Mi nombre es José Luis Serrato, ingeniero de alimentos, y este video es para ti. Modelo Canvas Business. Muchos estudios indican que la tasa de mortalidad de las pymes son verdaderamente altas, en la mayoría de países. Estadísticamente hablamos que en promedio el 80% de las pymes fracasan antes de cumplir los 5 años, y el 90% no alcanza a llegar a los 10 años de edad. ¿Cuáles son los problemas y desafíos a los que debe enfrentarse una empresa para crecer y ser rentable? Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la falta de planeación estratégica. Muchas empresas trabajan sobre la marcha sin un plan bien definido, y la falta de este hace complicado el poder alcanzar objetivos claros de crecimiento. Las consecuencias de no planificar en las empresas se reflejan en la baja productividad, baja rentabilidad, pérdidas económicas, falta de enfoque. Cuando planificas, colocas a tu empresa en una posición de poder y liderazgo. No hacerlo te coloca en el lado opuesto de la balanza. Desarrollar un plan de marketing se convierte también en otra alternativa para superar estos problemas. Es un desafío que impide el crecimiento empresarial si no lo aplicas. Tiene que ver con subestimar la importancia de tener un buen plan de marketing. Asignar el presupuesto para crecer también se convierte en una consecuencia de no tener un plan de ventas y la empresa no puede generar los ingresos que realmente necesita para financiar la operación y estrategias del negocio. Por eso, al momento de asignar los recursos, se deben priorizar las metas y estrategias que se necesitan para hacer crecer la empresa, en lugar de ajustarnos a un presupuesto que solo limita el crecimiento de la empresa. Impiden el crecimiento empresarial tiene que ver con la definición de estrategias para atraer, vender y retener clientes y a la vez ser rentable. Y otro problema es trabajar con un plan de ventas. La falta de un plan de ventas puede ser la causa del por qué no se cumplen con la meta los ingresos y no tener un plan que le permita a la empresa generar un flujo de caja suficiente para cubrir sus costos y gastos de manera periódica. Si el primer intento no tiene éxito es porque es mal emprendedor. La verdad es que la mayoría de las veces, los grandes empresarios fracasaron en más de una oportunidad antes de llegar a la cima. No fue gratis que Thomas Alva Edison dijera No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. ¿Qué es el modelo Canvas? te preguntarás. El modelo Canvas es un modelo que permite visualizar en un solo documento la idea de tu modelo de negocio. Plasmar la idea de un negocio o de una oportunidad nueva para el mercado se compone de 9 apartados vitales para tu empresa. Este modelo funciona como un cuadro con todos los detalles que se necesitan para tener una idea clara, completa de la planificación estratégica de tu empresa. Es una de las herramientas más usadas por los emprendedores. ¿Qué beneficios trae un plan de negocios hecho a través del modelo Canvas? El modelo Canvas es una herramienta muy práctica que te hace reflexionar y te permite conocer a fondo tu negocio. Práctico, te permite modificar de inmediato lo que no funciona o lo que no te convence. Trabajo en equipo, todos participan, todos se enteran del objetivo final, todos saben lo que hay que hacer y quién tiene que hacerlo. Sencillez e impacto, es muy sencillo, es un lienzo intuitivo y fácil de rellenar. Además, te permite tener siempre una visión global inmediata. Todos los aspectos importantes y el desarrollo de las estrategias están en una sola hoja dividido por acciones y tareas. ¿Qué elementos componen el modelo Canvas? La parte derecha hace referencia a los aspectos externos de la empresa y al mercado. Esta parte del Canvas se compone por segmento de clientes, propuesta de valor de tu producto o servicio, canales de distribución, las actividades claves, los tipos de relaciones con el cliente y el flujo de ingresos. Mientras que en la parte izquierda está compuesta por todos los bloques del modelo que reflejan los aspectos internos y las actividades claves de la empresa, alianzas estratégicas de la empresa, recursos claves y la estructura de costos de tu modelo Canvas. Vamos a ahondar en cada uno de los temas importantes de este modelo Canvas. Número 1. Propuesta de valor. Es el campo que define los objetivos principales del marketing y constituye la base para desarrollar toda tu estrategia. Define qué problemas ayudas a solucionar a tu cliente. Conversa con tus stat holders y con quien toma las decisiones en tu negocio para delinear los principales objetivos que tienes pensado alcanzar. Es importante que en esta fase escojas un solo objetivo específico para llevar a cabo. Un ejemplo podría ser la venta de queso artesanal para incrementar el fomento de los pequeños emprendedores y de los productos locales. Número 2. Segmento de clientes. Para crear tu Buyer Persona es importante hacer una búsqueda basada en datos reales, analizar los comportamientos y las preferencias del público y medir sus acciones. Para crear tu Buyer Persona entrevista a tus clientes para llegar a definir el perfil ideal de manera adecuada y precisa. Tienes que acordarte siempre que tu Buyer Persona es la representación de tu público ideal que compra tu producto o servicio porque le soluciona un problema. Relación con los clientes. Número 3. Aquí hay que elegir dónde empieza y acaba tu relación con tu público. Cómo defino las relaciones con mis clientes en el modelo Canvas. Reflexiona sobre cuál quieres que sea. Esto te permitirá también definir y gestionar el contenido según los diferentes canales de distribución que elegirás en el modelo Canvas. Número 4. Canales. Aprovecha las entrevistas hechas para definir tu Buyer Persona y pregunta directamente a tu público dónde busca información, dónde se actualiza y por qué. Ahí tienes que estar tú. ¿Qué canales de distribución tienes que poner en tu modelo Canvas? Blog, redes sociales, email marketing o todos los canales que tu empresa trabaja todos los días para comunicarse. Aquí no tienes máximo. Número 5. Actividades claves. Este punto es el principio desde el que comenzar la planificación práctica de tu estrategia porque pones negro sobre blanco cómo te vas a mover para llegar a tu objetivo. Aquí tendrás que definir cuáles son estas actividades. Piensa siempre en tu propuesta de valor y define la persona que se hace responsable de cada cosa. Tienes que ser constante y conocer tus posibilidades. Número 6. Recursos clave. Aquí se definen todas las herramientas que vas a necesitar para poner en práctica las acciones planteadas hasta ahora. Investiga en muchas herramientas gratuitas que te permiten poner en práctica tus ideas sin gastar mucho dinero. Acuérdate que los recursos pueden ser físicos, económicos, humanos o intelectuales, hasta tecnológicos. Selecciona cuáles serán las herramientas para cada fase y acción. Un buen aliado puede ser Google, que te permite medir unos comportamientos de tu público. Número 7. Asociaciones clave. Apunta a tus socios claves en tu modelo Canvas. Enumera todos los agentes con los que necesitas trabajar para hacer que todo funcione bien. Bien, aquí tienes que poner todos los que no son responsables directos de tu estrategia, pero tienen un papel relevante en tu logro. Número 8. Fuentes de ingreso. Tienes que ser y tener súper claro cómo vas a ganar dinero para sostener todos tus planes. Se recomienda escribir en papel todo lo que se te ocurra para que entre dinero y luego descartas las locuras y sigues con las buenas. Número 9. Estructura de costes. Aquí tienes que poner por escrito todos tus costos. Se recomienda intentar dividirlos, fijos y variables o costos online y offline. Elige según tu comodidad y organización. Tener claro los costos es el primer paso para ganar dinero y alcanzar el objetivo del modelo Canvas que has desarrollado. Recuerda, mi nombre es José Luis Serrato, ingeniero de alimentos y quiero decirte que tenemos grandes sorpresas para ti. Así que por favor suscríbete ya, dale click en la campanita para que se te activen las notificaciones cada vez que hagamos un video de valor para ti.